En YouTube hacemos este tipo de eventos en la cual nos reunimos la mayor parte de coleccionistas de autos. Vamos a estar más o menos como 30 vehículos ya en la Tractoría Piccolo Mundo, que va a ser nuestro almohadrozo el día de hoy. Va a estar muchos más autos exigiendo, o sea, a las 12 y media del día. Y el club tiene 15 años. Yo actualmente estoy el presidente del club. Es un hobby que aparte, digamos, de que muestra la pasión de cada uno de los detalles para poder presentarlos cada año a todos los ecuatorianos que viven en la ciudad de Chile y a los extranjeros que nos visitan. Es una oportunidad de enseñar, digamos, todo lo que usted se puede trasladar en el tiempo, al tiempo de los abuelos, al tiempo de nuestros padres que se transportaban en este tipo de vehículos. Y que hoy, gracias, digamos, a que existe gente que fascina este tipo de eventos y que si puede pobre, que podemos ponerlos, digamos, al pelo, como decimos nosotros, tal cual como salieron en el almacén.